Hola amigos, aquí les saluda Pascur desde Ciudad de México y no se pierdan mi entrevista junto a Giovanna Sánchez aquí en Estereofónica. Un saludo para todos los seguidores de Estereofónica. En esta ocasión nos acompaña una cantante y compositora chilena de jazz y pop que, bueno, inició su carrera musical a los 13 años. Ella es Pascur, bienvenida a Estereofónica. Hola Giovanna, mucho gusto, gracias por la invitación. Felices de tenerte en Estereofónica Pascur. Y bueno, vamos a empezar con esta reedición, ¿no? Porque Pajarillo Negro es una canción que Pascur lanzó en el 2020 y que ahora, bueno, por ser el mes de la mujer, en conjunto también con Pibir Quintana y Cacamusa, pues adquiere, pues ya, por decirlo así, como una fuerza distinta. Especemos algo de Pajarillo Negro. Aquí va. Mi madre fue paloma. Blanca voló del nido. Blanca perdió en silencio sus dos alas y en el olvido. Se quedaron los sueños, también la libertad. Y la fe que un día tuvo en aquel Dios que la hizo pagar. Pajarillo Negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo Negro, negro y solitario. No eres de este mundo raro y sin amor. Mi hermana fue paloma. Mi hermana fue paloma, blanca y aventurera. Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia. Que ya no hubo más sueños, tampoco libertad. Porque me la mataron una noche cerca del mar. Pajarillo Negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo Negro, negro y solitario. No eres de este mundo raro y sin amor. No eres de este mundo raro y sin amor. Pajarillo Negro, Pajarillo Negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo Negro, negro y solitario. No eres de este mundo raro y sin amor. Mi hija será paloma, blanca solo en mi anhelo. Blanca verá el destino si en sus alas vuela sin miedo. Camino hacia los sueños con toda libertad. Y la sabiduría de las que la vieron llegar. Una canción muy, pero muy poderosa. Tiene mucha fuerza. Y si algo hay que destacar de Pascor es su forma de renovarse constantemente, de adecuarse, digamos, a diversos proyectos. Y vemos también hoy, la vemos más desafiante. Y además que esta canción, esta letra, tiene un contenido social, un canto de protesta, digamos que alza la voz contra un abuso hacia la mujer, ¿no? ¿Cómo se gestó este nuevo trabajo, Paz, esta canción que adquiere, bueno, una fuerza distinta que habla de una problemática que, bueno, ya no debería existir y que todavía existe? Así es. Bueno, esta canción pertenece a mi disco La Fuerza. Como contabas tú antes, hablamos de esta nueva versión que existe porque recién ahora el primero de marzo estrenamos una versión acústica desde Panorama Studios acá en Ciudad de México junto a Vivir Quintana y Cancamusa. Así que los invito ahí a revisarlo en mi canal YouTube. Y sí, creo que a través de este disco de algún modo me voy empoderando de mi rol social como artista. Creo que como artistas tenemos el don de la palabra, el don de ser escuchados. Y de pronto llegó a mí ese mensaje, esa certeza de usar mi voz como herramienta, ¿no? Es así como La Fuerza yo creo que marca un antes y un después en mi música dentro de la cual, dentro de este disco hay distintos mensajes. Uno de ellos es, claro, esta canción Pajarillo Negro que habla justamente de los feminicidios o de las distintas violencias machistas que hemos debido sufrir como mujeres a lo largo de las distintas generaciones. O sea, hablo de mi madre, pero en el fondo es como la generación de nuestras madres, nuestras hermanas, o sea, esta generación actual. Pero también es un canto de esperanza que pone la fe en la lucha que se está dando hoy para que ojalá nuestras hijas puedan vivir un futuro distinto. Creo que esta versión tomó más fuerza ahora, en parte gracias a la presencia de Vivir Quintana, que yo pienso hoy en día es una de las figuras como más importantes, al menos desde la música en el feminismo. Y que, bueno, tuve hace un año el honor de poder colaborar con ella, trabajando, dirigiendo y arreglando Canción Sin Miedo para el Coro de Mujeres del Palomar aquí. Entonces, bueno, un año después nos volvemos a encontrar y ahora con esta canción mía y de algún modo reiterando este mensaje con más fuerza, con más energía, porque las cosas no han cambiado en este año, de hecho han empeorado. Con la pandemia, todo, la violencia doméstica sigue avanzando brutalmente. En México se dice que son 10 mujeres asesinadas diariamente. Entonces, la verdad sí, está como esa rabia, ese dolor en esta canción, también está esa esperanza. Pero como dices tú, en algún momento ya quisiéramos no tener que volver a cantar estas canciones, ¿no? Claro que sí. Además, como usted lo menciona, la violencia hacia la mujer, podríamos decir que es de vieja data, ¿no? Y que incluso se incrementó durante la pandemia. ¿Cree que, digamos, que esas luchas feministas están haciendo lo correcto, teniendo en cuenta, bueno, que en muchas ocasiones vemos que en esa búsqueda de igualdad de poderes también, ¿no?, se sobrepasa esos límites, ¿no? Queriendo mostrar, por ejemplo, no sé, que la mujer es superior al hombre. ¿Usted qué piensa, digamos, de esto, teniendo en cuenta que realmente lo que se debe buscar también es una igualdad? ¿Cómo poder llegar adecuadamente a esa equidad? Sí, bueno, yo pienso que justamente hay muchos tipos de feminismos, no hay uno solo, pero para mí el feminismo justamente no habla de cambiar el sistema patriarcal, digamos, porque ahora las mujeres, digamos, rijan todo, sino que justamente el feminismo habla de la igualdad. En ese sentido, creo que es muy importante que los hombres participen también de esto. O sea, si bien es algo que sufrimos las mujeres y que está en nuestras manos cambiar, en la medida también que esto sea un diálogo y sea un aprendizaje de todos, creo que se vislumbra un mejor futuro, ¿no? Y finalmente el feminismo se concreta como lo que es y como lo que busca, que es justo esa equidad. Claro, claro que sí. Una equidad, digamos, de poderes, ¿no? Nunca, digamos, ser superior o bueno. Claro. Ni tampoco ser iguales, porque no lo somos, sino que simplemente respetarnos en nuestras diferencias, valorarnos en todo lo que hacemos. O sea, que el trabajo de una mujer no valga menos que el de un hombre si están trabajando las mismas horas, si tienen la misma preparación. O sea, realmente todavía estamos frente a cuestiones muy básicas. Ni siquiera se trata de quién está al poder, sino que se trata de una valoración y un respeto mutuo. Claro que sí. Bueno, y hablando también de Vivir Quintana, ¿no? Y por supuesto también Canca Mosa. ¿Cómo fue ese proceso también para realizar esta colaboración? Bueno, como te contaba, Vivir la conozco ya hace un año, que nos tocó colaborar para su canción Sin Miedo. A Canca Mosa, bueno, colega chilena, baterista y antes líder de una muy querida banda chilena que se llama Amanitas. Nos volvimos a encontrar aquí en México y, bueno, me interesaba que hubieran mujeres aquí, mujeres poderosas, que pudieran transmitir, digamos, esa energía y esa fuerza que necesitaba la canción. Creo que se logró y la verdad fue muy lindo como ese encuentro. Y si uno escucha la grabación, incluso pareciera que suenan más instrumentos de los que hay realmente. Como que hay una versión bien potente. Canca Mosa, bueno, una excelente baterista, una excelente artista. Me encantó poder tocar con ella, convivir. Fue una versión que fuimos armando ahí en los ensayos. Y en un momento, claro, yo normalmente tengo, hago versiones también de mis canciones en formato electrónico, con bases, con samples y todo. Entonces, normalmente cuando toco la versión electrónica y la hago con samples, tiro algunos samples de las tesis, ¿no? Que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Entonces, le dije a Vivir, oye, ahora que estamos en formato acústico, ¿por qué no hacemos eso que yo hago con las tesis, pero lo haces tú con tu canción? Tal vez podrías como recitar una parte de tu canción sin miedo, como jugando como a eso mismo. Y, bueno, la verdad, ahí quedó una parte de canción sin miedo y creo que es como justo el clímax de la canción, esa parte además que siento que desde que Vivir abre la boca, es como, es increíble la fuerza que tiene, la presencia que tiene, ¿verdad? Y es muy lindo y muy inspirador colaborar con mujeres así de talentosas y fuertes. Claro que sí, además es una canción muy fuerte, muy poderosa, fuerte en el sentido de la fuerza de la voz, de lo que puede transmitir, ¿no? Y, bueno, tuve la oportunidad también de ver el video y me pareció muy, pero muy bonito. Conecta demasiado con, yo diría que con el público. Definitivamente conecta. Quiero preguntarle también, Paz, digamos, en cuanto a ese hilo conductor en su trabajo, en lo que tiene que ver, digamos, con lo vintage. Un artista que siempre, digamos, ha incursionado en diferentes estilos y en diferentes propuestas. Aparte del jazz, ¿qué otros puntos, digamos, ha tocado Paz, ¿no? Teniendo también en cuenta que esta primera incursión tuvo que ver con la electrónica, con Jazz y Modo, ¿no? Allí mezclaban jazz con electrónica, luego vino el pop. ¿Podríamos decir que después de eso cambió el rumbo de su carrera? Bueno, sí, como bien dices tú, yo comencé en el jazz. Comencé muy joven, como a los 14 años. Aunque mi primera banda fue Jazz y Modo, que hacíamos un jazz electrónico. Y el primer disco salió en 2008. Igual ya ha pasado mucho tiempo. Y sí, yo creo que el jazz de algún modo me ha aportado esa amplitud de lenguaje. Que finalmente, bueno, el jazz no es solamente el jazz clásico, los estándar de jazz que uno conoce. Sino que el jazz tiene esa propiedad de fusionarse muy bien con otros estilos. Y finalmente ser una forma de expresarse, una forma de lenguaje específico. Entonces, creo que desde ahí como que tuve la libertad de ir impulsionando en distintas cosas. Simplemente por curiosidad y porque la verdad siempre a lo largo de mi carrera siempre he seguido mi intuición. Ok, entonces estuve por ahí colaborando con proyectos de hip hop, de electrónica. Lo último antes de mi disco La Fuerza fue que en Chile tuve una orquesta, que fue la Orquesta Florida. Hicimos como una especie de oda contemporánea a las orquestas de antes, ¿no? A las orquestas de los 50, pero con canciones propias. Y como te decía, finalmente La Fuerza creo que es una reinvención. También desde el punto de vista del empoderamiento del rol social como artista. También me atrevo a salirme un poco de lo que hasta ahora había hecho, ¿no? Como que siento que de algún modo se imprimía siempre como una dulzura, una luz, una cosa súper vintage en mi música. Y de repente me atrevo a hacer algo más contemporáneo, más experimental. Salirme de mi propio molde. Que a todo esto fue un ejercicio increíble, no solamente como artista, sino de vida. Porque me siento hoy en día muy libre. Y creo que ese es el camino que me gustaría continuar en los años que vienen. Porque finalmente, claro, uno como artista necesita alimentarse de nuevas cosas, de ir cambiando, adaptándose a los tiempos. Si bien este disco, La Fuerza, yo lo empecé a crear entre 2018 y 2019. Siento que se ajusta muy bien a los tiempos que estamos viviendo ahora. Donde es un disco que habla mucho de encontrarse con la oscuridad para tomar de ahí una fuerza para vivir y reinventarse y transformarse. Entonces, coincidentemente, bueno, en Chile hubo estallido social. Después estamos ahora en la pandemia. Creo que simplemente el hecho de estar conectada y seguir la intuición me ha llevado por estos caminos que, bueno, quién sabe por dónde me van a llevar después. Alimentarse de nuevas voces, de nuevas cosas. Esa intuición que tiene Pascor. ¿Qué otras colaboraciones le gustaría que se llevaran a cabo? Bueno, este disco, La Fuerza, es mi primer disco con colaboraciones. Ahí se puede escuchar colaboración con Fernando Milagros, con el David Aguilar, con los Ampersons, con el nieto de Violeta Parra, que es Ángel Parra Orrego. Y con Nati Su. Ahora, en esta serie de videos que van a salir, porque, bueno, Pajarillo Negro es el primero de una serie de 5 videos que se grabaron con colaboraciones de artistas de Chile y México. Y hoy mismo anuncié la segunda colaboración que ya sale el primero de abril y que es junto a Benjamín Walker, un querido amigo cantautor chileno, con quien hicimos una versión de Un Día Planteo Una Rosa, otra de las canciones de La Fuerza. Así que, nada, los invito ahí a estar conectados, a suscribirse a mi canal YouTube, ahí a las redes sociales, porque se vienen hartas cositas, hartas colaboraciones justamente. El resto las voy a mantener en sorpresa, pero ya saben que este 1 de abril se viene la próxima junto con el Benjamín. Bueno, ¿y cuál es ese mensaje para las nuevas generaciones, Paz? Bueno, paciencia en primer lugar, porque las cosas están difíciles. Apertura, apertura para reinventarse, creo que ha sido como lo más importante de estos tiempos, como reinventarse, transformarse, adaptarse. Y a propósito de lo que estábamos hablando, bueno, seguir la intuición, seguir el corazón. Creo que para muchos este mundo que de pronto ahora se detuvo, que dejó de ser esta cuestión frenética de andar corriendo para todos lados, es justo un alto para poner atención a ciertas cosas que estábamos olvidando. Entonces, creo que sí, que es momento de conectar, de conectar internamente, conectar con los otros y volver a ser esa humanidad que inspira, que sueña, que cuida de su entorno y que crece como una gran familia. Claro que sí. Paz, ¿qué viene para este año? Porque, por supuesto, pues, bueno, ya lo mencionaba hace un momento, pero, digamos, en este modo de trabajar, ¿no? También que se han visto afectados los artistas con sus proyectos y sus cosas. ¿Este año cómo pinta para Paz Cor? Bueno, la verdad creo que, como para muchos, está bien, ¿cómo se podría decir? Incierto. Lo único que está claro es que la creación sigue, la música sigue. Creo que se ha reafirmado una vez más la importancia que tiene la música en esto mismo que decía antes de conectarnos. Así que, bueno, seguro de aquí a fin de año va a estar saliendo nueva musiquita, aparte de estas versiones de mi disco La Fuerza. Y eso, eso, estar trabajando aquí, si es que no es en los escenarios, va a ser aquí en el laboratorio de la música. Claro que sí. Paz, al inicio, digamos, de la entrevista, cuando empezó a cantar, escuchábamos de fondo unos pajarillos. Ah, mira, son los que están aquí en los arbolitos de afuera. Seguro se escucharon también toda la señora que pasa por los colchones, todo, que, bueno, así es Ciudad de México. Pajaritos y ruido a la vez. Pero fue preciso, fue preciso para la ambientación. Buenísimo. Bueno, Pat, gracias por acompañarnos en Estereofónica por esta gran canción definitivamente, Pajarillo Negro, con esta colaboración con Quintana y Cancamusa, ¿no? Y, además, que es súper precisa para este mes de la mujer. Dale, muchas gracias a ti, Giovanna. Y, bueno, mucha suerte en todo lo que viene y que la fuerza siempre te acompañe. Lo mismo. Feliz tarde. Dale, chau. Chau. Chau.